la policía dominicana está cambiando están transformando la policía dominicana ya ya produjeron el cambio le están cambiando el color del uniforme la policía pasará de gris azul ese es el cambio que le están haciendo a los uniformes de la policía nacional que antes eran gris y ahora serán azul ya ya es la reforma policial que hicieron la reforma policial es cambiarle el uniforme a los agentes de la policía nacional sí porque eso es lo que hacen generalmente es un hallante le cambiaron el color el color del uniforme a los agentes de la policía nacional el uniforme de la policía será azul y ahora tendrá también un lema la policía que cuál es el lema para proteger y servir y dice que uno ni protege ni sirve pero ese es el lema que tiene la policía para proteger y servir comenzamos el proceso de reforma y transformación con el ser humano dijo el ministro de interior y policía jesús vasque en un comunicado a la institución que está cambiando la policía porque le están cambiando el uniforme eso fue lo que dijo el ministro de interior y policía al anunciar que los uniformes de la policía serán diferente el consejo superior policial encabezado por el vice por la vicepresidenta raquel peña aprobó el cambio de uniformes de los agentes de gris a azul y su lema ley y orden a proteger y orden a proteger y servir según un comunicado de prensa del ministerio de interior y policía la policía que ya es una institución con 87 años de fundada acordamos cambiar el uniforme de gris a azul pero no solamente eso sino que el lema en vez de ley y orden ahora será proteger y servir dijo que estas variaciones son parte de la transformación del cuerpo del orden y que comenzamos el proceso de reforma y transformación con el ser humano que incluido además la mejora de los cuarteles del salario seguro médico educación entre otros beneficios pero yo de lo que estoy para hablar hoy no es de eso sobre la policía de lo que yo quiero hablar es de cómo premian de cómo premian lo que no sirve en la policía mire hubo un dato que pasó en rancho arriba cuatro personas fueron acribilladas durante el fin de semana allá en rancho arriba de san josé de ocoa un dato espantoso sea una situación que mataron a cuatro personas en una comunidad pequeña como rancho arriba eso es un escándalo pero que es lo más escandaloso que la gente de rancho arriba están diciéndole a las autoridades y a todo el mundo que era que los policías que están que estaban de opuesto allá protegían y protegen a esos puntos de drogas y a esos delincuentes que los policías que están allá protegían y protegen a esos puntos de drogas y a esos delincuentes y usted sabe lo que hizo lo que hizo la dirección de la policía nacional no fue agarrar a su policía e investigarlo y pasarlo por un proceso no lo agarraron y lo trasladaron o sea los policías que dicen la gente allá en rancho arriba de san josé de ocoa que estaban negociando con los puntos de drogas lo trasladaron para que para que vayan a negociar con puntos de drogas en otra parte esa es la situación de premio que reciben que se vayan a negociar para otra parte esto es lo que uno llama una calamidad pública es que la policía tiene que comenzar a sacar las ratas que están ahí dentro que tienen que sacar a esa gente que no sirve hay que sacarlo así no se puede así no se puede así no vamos a llegar a ninguna reforma policial nada protegiendo a los que se le descubre que están haciendo la cosa mala así no entonces trasladan dotación policial de rancho arriba en ese titular ya parece que como ese titular ya la policía resolvió el problema no la policía no solucionó el problema la policía le está creando el problema a otra institución el director de la policía eduardo alberto ten dispuso el traslado de la dotación policial completa del municipio de rancho arriba y del comandante de la institución en san jose de ojo como el coronel vallejo rivas se recuerda que recientemente cuatro personas fueron asesinadas en un punto de droga ubicado en arroyo cañas allá en rancho arriba la información del traslado del personal que estaba adscrito al cuartel policial de rancho arriba fue confirmada por el coronel rivas quien informó que fue trasladado al municipio de villa alta gracia o sea el que estaba ya en ocoa lo sacaron porque no sirvió no hizo el trabajo en ocoa y lo mandaron para villa alta gracia se lo trajeron para acá en ocoa no servía aquí va a servir es la pregunta que yo estoy haciendo este coronel que ocoa no servía va a servir en villa alta gracia este coronel que estaba permitiendo que esos agentes estuvieran negociando con los puntos de droga allá en san jose de ocoa ahora viene a villa alta gracia a que hacer que lo mismo que estaba haciendo trasladado a villa alta gracia este coronel el coronel estaba en ocoa mientras la policía preventiva y la subdirección o la subdivisión de investigaciones criminales de crimen informaron que fueron identificadas tres presuntos autores ellos saben cuáles son porque ellos son pero ven acá y que se cuide la población de ocoa que no vinculen a otros para proteger a los verdaderos porque eso pasa en esos en los pueblos donde la policía está negociando con los delincuentes pasa eso y mucho más entonces usted cree que eso es lo que se tiene que hacer con una comandancia policial que falló darle un premio y mandarlo para otro para otro lugar para que venga a hacer lo mismo pero esto no ahora el coronel sabe que viene a mi alta gracia pero que sepa que aquí no vamos a estar como en ocoa callado ante los desaciertos que habían allá porque en ocoa la gente estaba sufriendo mucho por esos desaciertos policiales y no fue eso lo que debió hacer la policía fue comenzar a investigar comenzar a investigar a esa dotación policial completa eso fue lo que debió hacer no fue mandarlo que fue dejarlos sin función a todos pero usted usted no entiende director de la policía el peligro lo que es tener gente que lo que está negociando y usted sabe cuáles son la gente que va a traer ese coronel ese mismo grupo que está por allá hay cosas que uno no logra entender pero que dios nos proteja que dios nos proteja con este coronel que en ocoa oigan lo que pasó y lo trasladan de ocoa por lo que pasó y lo traen a villa alta gracia que suerte tienen los pueblos para que la basura le caiga ay dios mío hasta cuándo pero hasta cuándo pero yo quiero saber si es que aquí en villa alta gracia la gente del gobierno no está en esto que tienen que traer todo lo que no sirve a villa alta gracia pero eso no es posible eso no es posible o sea lo sacaron de ocoa porque no hizo el trabajo por lo traen a villa alta gracia y que usted espera que usted está esperando si había uno que no servía en villa alta gracia ahora preparémonos que llegó otro que sirve menos qué suerte tiene el pueblo de villa alta gracia que ni siquiera ni siquiera un policía o un comandante policial le quieren buscar para que haga el trabajo señores gracias muchas gracias por su sintonía si dios lo permite mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en política y recuerde que este domingo y todos los domingos a las 8 de la noche vuelve la encuesta la encuesta a quien quiere la gente para presidente domingo 8 de la noche por aquí por el puerto tv como siempre aquí está en los controles árbol samuel acompañado de esas nos vemos